A ver si no se asustan Ahí están comiendo peces Ya se fue uno Ahí hay un pez en la boca No creo que se vaya Porque hay alimento aquí No, no te vayas Ya se vamos para allá Vámonos, Punky Por acá, niña Pues sí, chicos A seguir caminando ya Y ahorita vamos a empezar a La troteada ¿Verdad? Ese BW Está bonito Me gusta El WM BW BMW Esta perro Los rines Está bonito los rines ¿Verdad? Así es Bueno, ahí está Abróchate los cinturones Porque aquí comienza Un reality show Distinto a lo que estás acostumbrado Porque aquí verás Cómo vive un trailero Sus experiencias Cada hermoso E impresionante lugar Que visita Cada anécdota Que él vivirá Tú serás testigo Porque lo verás Aquí Con Sergio Mendes Hola amigos Los hermanos amigos Sergio Mendes Shazam Sergio Mendes Es The Master Of The Truck Hola buenos días amigos Buenos días Pues ya empezamos Desde ayer lunes Para levantarnos temprano Para bajar esta lonjita Porque subimos como 10 kilos Miren nomás Aquí tenemos A una belleza Pescando Allá viene La tremenda punk En friega Bueno A seguir nuestra caminata Vámonos punk Pues si amigos Como les iba diciendo Ya tengo pena Desde ayer Levantándome a las Seis y media Ahorita son las siete Con cinco Siete con seis Más o menos Entonces vamos a Así es Vamos a ver Cómo nos va Caminamos Media hora Y ya nos agarramos Corriendo Como dos minutos No Caminamos media hora Y Y corremos media hora Una hora Una hora Por empezar Ahorita estamos calentando Tengo Vamos a ver si puede Tengo mis tenis Mis pants Y Esta mera ¿Cómo la ven? Pues si es Quiero agradecer a todos Todos los que me han apoyado Claro 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 Que si Dios me los bendiga Y Ignorar a los Envidiosos ¿Verdad? No Francamente Es muy desgastante Hemos estado teniendo Problemas Con el remolque Las placas del remolque Hacienda no nos ha liberado Todavía las placas Es lo que estamos esperando Nomás Las puras placas De De remolque Señores Por esa razón No hemos podido irnos A trabajar en el melón Si no sale en esta En esta semana Tiene que salir a fuerza En esta semana señores Así que Les pido paciencia Pero si vamos a estar En el Tamirano ¿Cuándo? Pues creo que para A más tardar A principios de diciembre Ya tengo que estar allá Allá en En Rivapalacio Michoacán Fresco Atafresco Bueno amigos Les deseo bendiciones A cada uno de ustedes Y Nos estaremos viendo Próximamente Eh Si 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 El problema De hacienda No se por que Por ser La primera vez Que el termo Se mete al territorio mexicano Ey Punky Estamos batallando ahorita Pero ahí está Bueno chicos Adiós Ven y participa Y se parte De nuestra familia Gracias por vernos Y recuerda comentar Suscríbete ya A través de Facebook Punto com Diagonal Shazam The Tracker Y en diferentes páginas De las redes sociales Shazam The Master Of The Track Tinta 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 Tinsp Tinta